Mosa, Paola, Guadalupe, Guadalupe, DJ Uri, Romero, Los Evo, Jenares, The New Force. Señor de la vida. 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 Tengo que dudar, es una realidad, y te digo que no te quiero, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, ¿cuál es el final? ¡Tengo que dudar, es una verdad, y te digo que no te quiero, yo no me voy a dejar, 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 No hay más que me vea, sí, pero si bien voy a ser viejera, sí, sí, ya sé que sí. No, no me paro, 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 no me paro. No hay más que me vea, sí, ya sé que sí. No hay más que me vea, sí, ya sé que sí. No hay más que me vea, sí, ya sé que sí. No hay más que me vea. 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 No hay más que me vea.